Aprovecha las promociones y descuentos del Buen Fin que tiene Tesorería Municipal en el pago de tu impuesto predial. 100% de descuento en los recargos de tus prediales y el extraordinario 70% de descuento en multas de tránsito no graves del 2021 y años anteriores, del 14 de noviembre al 23 de diciembre. El Buen Fin también está en Tesorería Municipal. Aprovechalo y ponte al corriente con el pago de tu impuesto predial y multas de tránsito no graves. Somos Guaymas 2021-2024. Haciendo la diferencia.